Deberíamos considerar mejor qué dependencia tan grande, total, absoluta tenemos de la existencia de una naturaleza en buen estado, sana, en equilibrio. El reconocido investigador y el rector de la UNAM, José Sarucán, nos conversa sobre biodiversidad y cambio climático en conciencia. Miércoles 9 de la noche y sábado 6 de la tarde. Canal UCR, Televisión con Sentido.